Nos encontramos en el pabellón municipal de Alcañiz porque este sábado está pista y estas porterías van a ser de nuevo protagonistas, en este caso, por el primer torneo de Balomano Base Ciudad de Alcañiz. Equipos de varias localidades, Alcoriza, Andorra, Casetas, Huesca, Mora y la propia Alcañiz van a participar en este torneo que organiza el Balomano Alcañiz. Y nos dejamos de estas instalaciones, lo que ocurre que no será aquí, será en el pabellón paralelo a este, donde también el domingo por la tarde, a partir de las 7, el patinaje va a ser protagonista, en este caso, con el festival fin de curso de Alcañiz Club Patín Artístico. Y este fin de semana también el ciclismo va a ser protagonista. Nos vamos hasta Caspe porque en la ciudad del Compromiso se va a celebrar la Copa de España Femenina de Ciclismo. Allí se van a reunir las mejores ciclistas de la geografía nacional en diferentes categorías. Y los amantes de la BTT también tienen una cita este fin de semana con la BTT de Aguaiba, que va a tener lugar el domingo por la mañana, con tres distancias para poder elegir. Y mucha suerte también, vamos a desearle a Abel Mustiles, porque también durante estos días va a disputar la segunda cita de la Copa del Mundo de Tía de Luzi. ¡Suerte Abel! Bueno, y para los amantes de las emociones fuertes, vuelve el motociclismo tras el Gran Premio de Italia. En este caso, este fin de semana más se va a celebrar en el circuito de Montmeló el Gran Premio de Cataluña. ¡Suerte a los nuestros! Y a pasar un buen fin de semana deportivo. ¡Adiós!